En el día de hoy te haremos una receta a base de piña con manzana. Además, para potenciar este remedio, le agregaremos jengibre y limón. Si eres una de las personas que sufre de dolores en el cuerpo, tiene malas articulaciones, agarra gripes y resfriados frecuentemente, está a sobrepeso, tiene diabetes, colesterol alto, hígado graso y presión arterial alta. Entonces, quédate ahí a mirar cómo se prepara este remedio correctamente. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video y comparte este video en tus redes sociales. Todos estos ingredientes están cargados de vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas y compuestos que al unirlo forman un potente remedio para bajar la inflamación que produce los dolores del cuerpo. Además, estos compuestos juntos desintoxican el cuerpo de torcina, beneficiando el hígado graso. Eliminan la torcina del cuerpo que nos necesitamos. Además, favorece a la persona que sufren de retención de líquidos en el cuerpo. Los antioxidantes de este batido ayudan con la mala circulación, favoreciendo a personas hipertensas, ya que ayuda a controlar la presión sanguínea, bajando la presión alta. Otro beneficio es que podemos destacar de este batido, es que es un antigripal, ya que está cargado de vitamina C y ayuda a aniquilar la bacteria que causa las gripes y resfriados. Otro beneficio es que baja el colesterol malo o LDL y eso contribuye a disminuir el exceso de grasa en el cuerpo no deseado y, por ende, vas a perder peso naturalmente. Siempre es recargado que los que ayudan a bajar el colesterol malo, ayuda a bajar también el azúcar en la sangre y beneficia a personas con diabetes tipo 2. Otro beneficio es que regula la mala digestión por toda la fibra dietética, tanto en la manzana como también en la piña. Es una bebida excelente. No olvides ayudar a otras personas que necesiten este remedio. Compártelo en tus redes sociales. Dime por cuál de ellas lo compartiste. Te agradecería si lo compartes en Facebook y WhatsApp. Ahora sí, vámonos a la preparación. Es simple lo que vamos a hacer, pero es importante que usted sepa hacer esta combinación. Nunca ponga ingrediente extra para que el remedio funcione. Vamos a usar, como está mirando, media manzana. Les recomiendo la manzana verde porque es acidosa y para que las personas que tengan diabetes puedan tomar este remedio, la manzana roja es muy dulce. La cortamos en pequeños trocitos. Obviamente, al que es lavada, desifertarla bien. Antes de picarla, le sacamos el corazón y la semilla. La vamos a poner en un envase. Y el siguiente ingrediente, vamos a usar, como miraron, una taza de piña. Tenemos dos ingredientes. También vamos a usar el jugo de un limón. Si lo encuentra un limón orgánico, mucho mejor. También vamos a usar un pequeño trozo de jengibre. El jengibre es importante en este remedio por su antioxidante y es un gran potenciador de estos remedios. Si no lo puede conseguir, lo puede dejar, pero les recomiendo que sí lo usen. Pelamos bien el jengibre. Le quitamos la cáscara. Recuerden, el jengibre es un tubérculo y debe estar completamente limpio. Vamos a usar tres rodajas de jengibre. Lo vamos a poner, unirlo al plato de la manzana. Ahora sí, vamos a buscar el vaso de la licuadora y vamos a unir todos los ingredientes. Agregamos la piña, la manzana y el jengibre y ahora le vamos a espremir el limón. Le espremimos el limón al vaso. Ahí completamos. Ahora va a necesitar un vaso de agua apta para tomar. Lo vamos a poner y eso es todo. Ahora sí, licuamos hasta tomar. Ya está listo para servir. Esto es un excelente remedio. Puede dar dos vasos casi completos. Puede dar para dos personas. El modo de uso de este batido, de este potente remedio, lo va a tomar con el desayuno. Si quiere, puede tomarlo antes del desayuno, como te guste. Y lo va a hacer por dos semanas. Después de las dos semanas, depende para qué usted lo va a usar, si es para los dolores del cuerpo, si es para prevenir la gripe o tratarla también. Recuerde, la vitamina C es importante. Esto está cargado. Todo tiene vitamina C. Todos los ingredientes, uno por uno. Así que si desea repetir el procedimiento, va a descansar una semana. Después de una semana, puede volver y repetir este remedio. Le recomendamos también, nosotros no le decimos a la persona, que deje ningún medicamento que esté tomando. Debe continuar con su tratamiento médico. También, si tiene dudas, puede preguntarle a su médico, si está apto para tomar. Recuerde, es un remedio completamente natural. Recuerde, siempre estamos buscándole las mejores combinaciones para que usted esté más saludable. No olvide compartirlo en sus redes sociales. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes. Adiós. Gracias.